Hola muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este vídeo les traigo información bastante importante actualizando los airdrops de línea Taiko, también actualizándoles Mantel del airdrop que estamos haciendo sobre su Liquidity Token, también les traigo información valiosa sobre Ledger 3 porque muy pronto va a salir el checker y por último una pequeña actualización de Reya para los que estamos participando en ese proyecto que está baqueado por Coinbase, así que si les gusta este vídeo les agradezco su like y su suscripción. Comenzando por el primer tema de este vídeo les quiero mostrar el tema de línea que está hablando sobre Línea Source y es que en la campaña que estamos acumulando los tokens LXPL para cambiarlos por el airdrop de línea nos muestra que ya estamos en el Volt 3, es decir, estamos comenzando el tercer mes de campaña, ya vamos a llegar a la mitad de esta campaña. Esta campaña comenzó el 17 de mayo y este Volt 3 ha llegado con unos cambios que no son muy significativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué cambios ha tenido? Pues que el modificador de adopción temprana ha sido reducido una vez más. Recuerden que este modificador iba siendo reducido cada mes. Los que tenemos ese multiplicador de adopción temprana, seguimos ganando más puntos que los demás, pero cada vez nos van reduciendo ese multiplicador a medida que vayan pasando los meses y recuerden que cada mes, cada Volt es más difícil ganar LXPL, se van volviendo escasos. Así que los que entramos en los primeros Volts, vamos a llevar la ventaja de los que están entrando a participar en este momento. Ahora bien, también hubo un cambio en la interfaz que pues no es muy sustantivo y también integraron nuevos tokens de línea para ganar LXPL. ¿Qué tokens integraron? Porque anteriormente no estaban generando LXPL. Estaban integrando Mendy, LineX, Niall y Zero, que son tokens nativos del ecosistema. Entonces, los que están haciendo staking de Mendy, LineX, Niall y Zero ya pueden estar generando LXPL de estos tokens que anteriormente no generaban. Ahora bien, en cuanto al resumen del Volt 2, ¿cómo finalizó este Volt 2? Dice que el TBL alcanzó 1.290 millones, ¿sí? ¿Y qué es lo que espera línea de esta campaña? Que esta campaña va a durar 6 Volts o 6 meses, un Volt por mes, o hasta que lleguemos a 3.000 millones de dólares de TBL, que en este momento, pues la verdad es que apenas estamos llegando a la mitad de lo que línea quería y también en cuanto a Volts, apenas estamos llegando a la mitad de los Volts. Así que están muy parecidos, tanto los Volts como el TBL, por ende yo creería que así como vamos, es muy probable que finalicemos los 6 meses. Igual, no es de preocuparnos, no hay que hacer mucha situación adicional, yo ya les había dejado un video de esta campaña, solamente es continuar con nuestros fondos donde los tenemos, en Mendy, LineX, haciendo Pools, haciendo staking, prestándolos, y mientras que los fondos estén por arriba de $25 dólares, vamos a estar generando LXPL. Listo, entonces, por ahora es solamente continuar, esas son las actualizaciones que han tenido para este Volts 3, y nosotros solamente continuamos con nuestra liquidez aportada dentro del ecosistema para poder obtener este AirDraw. Ahora bien, en cuanto a la campaña que estamos haciendo de Trailblazer de Taiko, ya podemos mintiar el NFT de la semana 5. Les voy a explicar cómo pueden ustedes reclamar este Badger, y recuerden que debemos nosotros estar en los niveles más altos posibles. Yo en este caso estoy en el nivel 12, y el más alto sería el 14, por lo que veo va a ser imposible llegar al 14, y muy pero muy difícil llegar al 13. Yo, con quedarme en el nivel 12, quedaría contento para ganarme esos Taikos que van a repartir en esta campaña. Recuerden que van a ser más de 10 millones de Taikos que van a repartir. Ahora bien, para poder participar, o para que les habiliten este Badger, deben ir a este Mirror que les voy a dejar en la descripción del video, y ustedes van a tener que hacer lo siguiente, deben mintiar un dominio, ya sea en .taiko o en ZNS, o mintiar también una cuenta inteligente en esta aplicación. Yo que preferiría, mintiar el dominio. Entonces, hay dos aplicaciones para mintiar dominio. Ustedes solamente le dan clic a cualquiera de las dos. En este el dominio vale casi 5 dólares, y en este vale un poquito más de 5 dólares. La verdad es que entre ambos hay una diferencia como 30, 40 centavos de dólar. Entonces, yo me decanté por este protocolo, le di clic, y me va a llevar a .taiko domains. Aquí le voy a poner el dominio que quiero mintiar. En este momento le voy a poner el rincón cripto. Le voy a poner listo, el rincón cripto 2, y aquí me lo va a pedir para mintiarlo por un año, y miren que vale 5 dólares, más las comisiones que son un poquito 10, 20 centavos más. Le damos clic donde dice Register, y le damos clic donde dice Primary, y luego Confirmar. Cuando le damos clic donde dice Confirmar, se nos va a abrir la meta más, lo pagamos, se queda cargando un tiempito, unos cuantos segundos, y luego nos dice Congratulation. El dominio ha sido mintiado y demás. Entonces, ya una vez ya tengamos el dominio, volvemos a Trailblazer, actualizamos la página, y aquí nos va a aparecer este NFT con la palabra o con el botón que dice Claim. Le damos clic a Claim, y pagamos la comisión que son 8 centavos de dólar para reclamar este budget, y ya nos aparecería. Recuerden que estos budget, más adelante, van a aparecer en esta sección como un boost a nuestros puntos. Es decir, los puntos que vamos generando cada día van a tener un boost mediante estos NFTs, por eso es importante tenerlos todos. ¿Por qué? Y también, ¿por qué también es importante tenerlos? Porque, por ejemplo, en este momento ya no se puede mintiar ni el de la semana 1, ni el de la 2, ni el de la 3. Entonces, creería que el de la 4 todavía hay oportunidad, y apenas el de la semana 5. Es decir, que estos NFTs se van venciendo con el tiempo, ya no hay oportunidad de mintiarlos, y eso nos va a dar la delantera ante muchas cuentas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, es bastante importante. Continuando con los temas, y hablando un poco sobre Mantel, ya hay información más detallada sobre su token COOK, que va a ser el token de gobernanza de su protocolo de liquidez de Ethereum. Mantel está compitiendo con su protocolo de liquidez de Ethereum contra otros protocolos, como lo es Renzo, Keldau, y demás. Y si nosotros vamos al CoinGecko, y vemos la liquidez o los Ethereum líquidos que hay hasta el momento, tenemos Lido, que es el principal, por obvias razones. Y miren que aquí tenemos Renzo, que dio airdrop hace poco. Y también tenemos al Ethereum de Mantel, en una posición muy similar, con 1.700 millones de dólares. Tenemos por debajo del Ethereum líquido de Mantel, tenemos a Etherfy, que también dio airdrop. Tenemos a Keldau, al Ethereum de Coinbase. Entonces, para que veamos que el Ethereum líquido de Mantel está muy bien posicionado dentro del CoinGecko. Entonces, si vemos sobre su token que estamos participando en este airdrop, y quien no está participando en el airdrop, no puedo explicarles en este video, pero en la descripción les dejo el video donde les expliqué cómo participar en este airdrop. Ya tenemos información bastante importante sobre el token CUC. Y nos dicen que va a haber un total de 5.000 millones de tokens, es decir, 5 billones de tokens. Y aquí está la primera alocación que van a entregar en la temporada 1, que es la que estamos participando nosotros. Van a entregar 250 millones a los que estamos participando en Mertamorfosis. También van a entregar 4%, que serían 200 millones a los que estamos participando en la estación de recompensas de Mantel. Y van a entregar 250 millones a usuarios de Puff y 50 millones a los holders de Puff NFT. Listo, y tenemos aquí la forma en que ellos están entregando. Van a entregar un 15% de su máximo supply. El TGE va a ser al final de esta campaña. Es decir, ahorita les voy a explicar, sería más o menos para octubre que van a estar emitiendo este token. Va a haber un 5% para Metamorfosis, 5% para Puff, 4% para el Reward Station y 1% para los holders del NFT de Puff. Y también nos están aclarando algo importante sobre el Besti. Y es que cuando se emita el token, que es en el TGE, van a entregar el 2.5% de este 5%, el 2% de este 4% y el 2.5% de este 5%. Que significa que los que participemos en Metamorfosis y en Mantel Reward Station, que les expliqué en el video pasado, que se los dejo en la descripción, nos van a entregar la mitad de lo que nos corresponde. Es decir, el 50% en el TGE nos lo van a entregar, que sería en octubre. Y 3 meses después de octubre, nos van a entregar un 25% adicional y 6 meses después del TGE, nos van a entregar el otro 25%. Es decir, que nos van a entregar un 50% en octubre y cada 3 meses nos van a entregar el 25% que falta. Y por último, el último 25% que sería muy bien este Besti porque estaríamos reclamando estos últimos dos Besti en pleno Bullrun y en plena All Season. Y este TGE que estamos reclamando o esta Allocation que estamos reclamando al TGE, apenas repartan el token, es muy importante porque la estamos reclamando antes de la All Season y pues podemos venderla si la queremos cambiar por otra criptomoneda. Yo en mi caso la voy a vender para poder comprar más Ethereum y más Mantle. Entonces, eso sería el tema del Besti y también todo el tema de la Allocation de KUG. Ahora bien, si vamos al Mantle Rewards, que es una forma en que nos ganamos esos tokens que se los expliqué en el video. Quiero aclarar algo que no les comenté en el video. Yo les había dicho que no iba a bloquear mis tokens, pero teniendo en cuenta que esta campaña va para 80 días aproximadamente, decidí bloquear mis tokens por 50 días. Es decir, lo voy a bloquear un poco menos de que termine la campaña. Obviamente hay bloqueos mucho más grandes, pero yo no voy a participar en bloqueos más grandes de 100 días, 200 días y 300 días, porque con estos bloqueos nos perderemos el Bullroom. Pero con 50 días yo creería en lo personal y eso es una decisión propia que yo estoy a salvo de bloquear mis Mantle por ese total. Entonces, por haber bloqueado mis Mantle por 50 días, me están dando un multiplicador del 1.3 y es como si yo estuviera haciendo staking con 1.495 Mantles en vez de con 1.150 Mantles. ¿Listo? Y si bajamos un poco, en el video anterior no estaba esto habilitado, ya está habilitado. Si ven, la campaña va desde julio 16 hasta octubre 9 y si vamos a más detalles, aquí podemos ver los 200 millones que van a entregar al Mantle Rewards Station. 77 días faltan todavía, es decir, todavía falta bastante porque esto apenas comenzó el 15 de julio y pues para tener mis Tokens Mantle haciendo nada en una Wallet, los tengo aquí generándome de estos otros Tokens y con los Tokens que genero, al final los vendo y los cambio por más Tokens Mantle. ¿Listo? Obviamente que para ese momento Mantle va a costar mucho más. Y ya pueden ustedes consultar cuántos Tokens se están generando a diario. Cada día les van actualizando sus Tokens y al final de la campaña los vamos a poder reclamar cuando se genere este Token. Ahora bien, si vamos a Metamorfosis, que es la campaña principal y la que van a dar más Tokens de Cook, vamos a ver que ya en el Rank, ya me encuentro en el 7700, pero he aportado liquidez más de 1000 dólares. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta que hay que aportar bastante liquidez. Sin embargo, no se requiere tampoco de mucha liquidez. El que tenga poca liquidez no hay problema. También la puede aportar porque todos nosotros vamos a recibir los Tokens Cook en relación a lo aportado. Es decir, si yo aporté 1000 dólares y me dieron 100 dólares en Token Cook, estoy ganando el 10% de mi Ethereum en solamente 80 días, que es espectacular. Y si usted puso 100 dólares y ganó 10 dólares, también le está generando el mismo 10% a su Token Ethereum. No estoy diciendo que vayamos a ganar solamente el 10%, puede que ganemos más, no sabemos, pero es como una explicación para que ustedes tengan en cuenta que todo es relativo. Entre más se aporte, pues más se gana. Entre menos se aporte, menos se va a ganar. Pero todos vamos a ganar similar al valor que hemos aportado. Entonces, por ahora esta campaña nos está yendo bastante bien y quedan muy pocos días. Para octubre vamos a poder reclamar nuestros Tokens Cook. Continuando con Ledger 3, ya habíamos tenido un primer snapshot de Airdrop, el cual lo habíamos recibido por haber minteado 109 cubos. Entonces ya estamos teniendo una location de Airdrop solamente por eso. Y ya tenemos un segundo snapshot. En este segundo snapshot alcancé a mintear 60 cubos más, pero lo más importante era tener estos cubos que habíamos hablado en videos anteriores. Listo, el MindCube, el PowerCube, el SpaceCube y también este que se llama Trident of Worlds. Listo, si tenemos esos, ya también estamos dentro del snapshot del segundo Airdrop. Y algo muy importante que quería decirles el día de hoy es que ya han anunciado Ledger 3 que el día de mañana, 24 de julio, vamos a tener el checker para saber cuántos tokens hemos recibido. Va a haber un total de 3,333 millones. Listo, todo en tres, porque se llaman Ledger 3. Van a haber mecanismos de quema, van a poner para que hagamos staking del token y demás. Yo en mi caso lo que reciba del token voy a vender la mitad y voy a holdear la otra mitad. Entonces aquí nos están diciendo un poquito lo que van a entregar. ¿Qué va a pasar? Que tenemos que estar pendiente el día de mañana en el Twitter de ellos. Entonces si ustedes no lo siguen, síganlos. El Twitter se llama Ledger 3, está con un simbolito amarillo y ustedes le dan clic donde dice Follow. Listo, y lo siguen para que ustedes se den cuenta cuando ellos anuncien que ya tenemos el checker. Igual yo no voy a poder crear un video solamente para decirles que el checker está listo, pero se los voy a comentar en la sección del YouTube de Community mediante un mensaje y les voy a dejar el link para que no vayan a ingresar a links maliciosos. Recuerden que siempre que ellos lanzan un link, si ustedes siguen bajando hay otros proyectos que se hacen llamar como ellos pero cambian algunas letras pero lo hacen confundir a uno y si uno le da clic se lo llevan a una página donde le pueden sacar las monedas. Por eso hay que estar muy pendiente de que los links donde uno acceda sean del proyecto. Listo, tener mucho cuidado con que el nombre esté bien escrito, tenga el simbolito amarillo y demás. Y también cuando ustedes vean en el checker cuántos tokens les dieron pueden tener un estimado más o menos de lo que se está cotizando en el mercado que sería más o menos 0.12. Hay otras plataformas como Gate.io que lo están vendiendo en 0.24. Entonces eso sería más o menos los valores aproximados, no son seguros pero aproximados de lo que puede llegar a valer. Listo, entonces teniendo este valor simplemente ustedes multiplican la cantidad de tokens que le van a dar por este valor para que tengan una idea de cuántos dólares aproximadamente va a ser el airdrop que van a recibir. Entonces el día de mañana contamos con el checker, no vamos a poder reclamar los tokens aún, solamente es un checker para consultar si ganamos airdrop y cuántos tokens ganamos. Y por último, para terminar el video, les traigo información muy importante para los que entraron en Raya junto conmigo como para los que todavía no han entrado. Los que entraron en Raya junto conmigo hemos sido parte de la Season OG. Listo, nos han tomado un snapshot. Tenemos una ventaja espectacular porque por haber entrado junto conmigo y al ser parte de la Season OG, lo que está haciendo Raya es que si vamos al pool nos están dando 15X por el dinero que aportamos para ese momento. Es decir, si ustedes en ese momento por cada 100 dólares aportado, les están dando 15X como si hubiéramos aportado 1500 dólares. Listo, solamente por habernos anticipado ante los demás, haber confiado en el proyecto, haber seguido mi video, aunque no es recomendación de inversión, pero por haber confiado en mi trabajo también. Ahí les tengo su regalo de 15X por el dinero que aportaron para esta Season OG. Ahora bien, también aparte de que tienen ese multiplicador, pueden venir a esta parte de aquí y reclamar un rol para Discord. Conectan su Discord y lo reclaman. ¿Y qué pueden reclamar? ¿Qué rol les van a dar? En el Discord les van a dar este rol de OG, que es muy importante para una comunidad de Discord tener un rol OG. ¿Listo? Y más para un proyecto como Reya, que es una Layer 2, que es especializada en trading y que tiene financiamiento de Coinbase. Nada más y nada menos que los o el equipo de Coinbase. ¿Listo? Entonces, por reclamar este rol, vamos al Discord y ya nos va a parecer que somos OGs. Y también algo adicional es que si ustedes no son OGs porque apenas están comenzando, comenzaron después de los que entramos en esta Season, no hay ningún problema. Vienen a esta sección y pueden reclamar un rol y les van a dar un rol según el rank en el que están. A mí me aparece que yo soy de los Zetas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estoy en el rank número 6 de Zetas. Y si ustedes piden su rol, les va a aparecer. Ustedes pueden ser del equipo Kappa. Son varios equipos. Iota, Teta, Eta. ¿Listo? Entonces, ahí hay varios equipos que ustedes pueden canjear su rol. ¿Listo? Ahora bien, para los nuevos que todavía no han entrado a Zeta o a Reya, perdón. Reya es un proyecto que Coinbase está financiándolo. Es una Layer 2 que solamente se va a especializar en plataformas de trading. Y lo que busca es tener liquidez inmediata para hacer trading. Liquidez inmediata. Y que todos los proyectos que desarrollen dentro de la Layer 2 puedan acceder a esa liquidez. ¿Listo? Sin necesidad de que cada DEX por separado tenga su propia liquidez. No. En esta plataforma como Reya, cada DEX que se desarrolle dentro de esta Layer 2 va a tener una liquidez compartida que pueden manejar todos los DEX, que me parece bastante interesante. Entonces, para participar en Reya, ustedes simplemente se van a LP Pool. Y aquí ustedes pueden aportar liquidez. Yo les dejo en la descripción el link si quieren ingresar. Y ustedes pueden aportar liquidez. La liquidez se aporta en una moneda llamada USDC, que son dólares. Y la podemos aportar en diferentes redes. Debemos tener obviamente fondos en nuestra Metamask, conectar nuestra Metamask. Y debemos tener fondos ya sea en la red de Reya, en la red de Ethereum. O podemos tener también fondos en Optimist, Polygon, Arbitrum y Base. En mi caso, mis dos favoritas son Base. Si ustedes no tienen fondos en Metamask, pueden enviar Ethereum en la red de Arbitrum desde cualquier exchange hacia su Metamask. Ethereum en la red de Base en cualquier exchange hacia su Metamask. Y una vez ustedes tienen Ethereum en estas redes, van a cualquier DEX, ya sea a Jumper, a cualquier DEX y lo intercambian por USDC. Una vez ustedes tengan USDC, ponen aquí la cantidad que quieren aportar. Y aquí no les va a aparecer Switch Network, porque yo ya la tendrían en la red que desean habilitar. Sino que simplemente les aparecerá un botón de Deposit. Pagan comisiones que son bastante baratas y depositan los fondos. Si los quieren retirar, simplemente van a donde dice Withdraw, ponen la red en que quieran retirar los fondos. ¿Listo? En este caso solamente se permiten retirar en estas tres redes. Yo en mi caso elegiría Arbitrum, ponen la cantidad y le dan clic donde dice Withdraw. Y los fondos se retiran automáticamente. No tienen bloqueos y se pueden retirar en cualquier momento. Y eso sería todo por Reya. Me alegra traerles esta noticia, porque yo sé que estos roles de OG y demás nos van a dar una buena ventaja para este airdrop. Sobre todo para los que confiaron en el proyecto y los que confiaron en la información que les traje. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en uno siguiente.